Quisiera poder tener aquellas cosas que un día soñé para luego rechazar el sentimiento de no poder por esperar ya no puedo ni tan siquiera reconocer que tengo todo en mis manos, lo que me falta es proceder para mí que estas cosas tan lindas quisiera disfrutar de tener todo aquello que un día soñé pronto a ti he de llegar y no importa si algo frío pusiera pues me siento capaz de llegar donde nunca llegué por mucho tiempo he tenido que conformarme sin lamentar teniendo que ser su viso y enfrentarme a la adversidad pero desde hoy las cosas van a cambiar lo sé muy bien, ya logré encontrar la forma de alcanzarte y ahí estaré para mí que estas cosas tan lindas quisiera disfrutar de tener todo aquello que un día soñé pronto a ti he de llegar y no importa si algo se opusiera pues me siento capaz de llegar donde nunca llegué para mí esas cosas tan lindas quisiera bellas cosas tan lindas quisiera bellas cosas yo tendré y feliz me sentiré para mí esas cosas tan lindas quisiera he decidido aceptar que para mí algo más no puedo esperar por eso te buscaré para mí esas cosas tan lindas quisiera que bonito es disfrutar de estas cosas que son bellas para mí esas cosas tan lindas quisiera para mí esas cosas tan lindas quisiera que bien me siento encantado ante ustedes mi verdad y Música Esas cosas tan bonitas hoy quisiera para mí Esas cosas tan hermosas hoy disfruto junto a ti Esas cosas tan bonitas hoy quisiera para mí La luna, el sol y las estrellas hoy deleitan mi vivir Esas cosas tan bonitas hoy quisiera para mí Mientras más nada me lo crece por perderte Más quiero llegar a ti Esas cosas tan bonitas hoy quisiera para mí Se aprende al tiempo la lección Y hay que aspirar a algo mejor Música Música Música